Desbloquearás a la parca totalmente gratis sin ningún DLC. Son sólo 7 logros por completar. Todos los logros deben ser completados en el mapa Hilly Billy Horror. No importa el nivel de tus perks, es opcional si usas o no las skins de este evento. Personalidad ardiente. Este logro requiere que uses la escopeta escupefuego, ubicada en las armas de pirómano. Su costo es de 1250 de 2 bases, puede costar menos si usas la perk de pirómano. Este es el arma para que no te confundas con la escopeta común. Bueno debes de dispararle a 3 Dorfast sin tiempo. Puedes matar uno por oleada, o si gustas los 3 al mismo tiempo. Me he convertido en la muerte. Para este logro debes usar el hacha o la guadaña, la guadaña es de DLC, así que si no la tienes pues compra. La hacha que es gratis las dos se encuentran en la rama de Berserker. Una vez más te muestro que esta es el hacha que debes comprar, no la hacha gigante. Ahora presta atención, debes matar a 5 Clots en menos de 10 segundos usando claro el hacha. Para hacerlo más sencillo deja 5 Clots al final. ¡Bichos grotescos! Hasta el momento todo fácil, ¿eh? ¿Qué tal este? Debes usar el arma MKB 42 o usar la Tommy Gun es decir la arma Thompson pero como esta es de pago usarás la MKB 42. Otra vez dudando de tu capacidad de diferenciar las armas te, muestro que es esta arma. Simplemente debes matar 15 Crawlers usando solo esta arma, no importa si no los matas consecutivamente durante toda la partida. Eso quiere decir que no necesariamente debes hacerlo en una oleada. Pero eso sí, cuenta 15. Tampoco importa si haces on-off shots, o tampoco si te equivocas y matas a un Crawler con una bomba, pistola o cualquier otra arma. Solo recuerda que debes matar 15 Crawlers usando esta arma o la Thompson. Y listo, fue sencillo también. Destrozalo. Ahora un poquito de dificultad. Debes usar la fabulosa Immortal M99 o usar la Ballesta. Ambas son gratuitas y se encuentran en la rama de tirador de Elite. Yo usaré la M99 que es una bestia disparando. Ojo, presta atención. Debes de matar a un Usk y otro Zed cualquiera, ojo debes de matarlos a los dos. Con la condición de que con el poder de penetración del arma el disparo atraviese a ambos Zeds y los mate. Aquí te congeló la imagen, el Usk es ese de ahí, y tiene otros Zeds en la línea de fuego podré matar a más de dos, es fácil. El logro requiere solo dos o más obviamente. Reúnete con el creador. Este logro es quizá el más fácil y se consigue con el tiempo. Debes matar a 1000 Zeds, pero cálmate. Hay un 80% de que lo hayas desbloqueado, pues se volvió un logro. Estandarte hace ya muchos años. Pero si este juego lo compraste recién, fíjate cuántos te faltan. Pues cuentan los Zeds de cualquier mata y modo. ¿Y cómo te fijas? Si lo juegas por Steam, dale click en el juego, Logros. Y en el cuadro de búsqueda escribe, Reúnete con el creador. Coleccionista de almas. Revienta 25 gomos. Ven y sígueme. El primero está aquí al iniciar la partida. Otro está aquí en el correo. Mira el alma de este gomito. El tercero está aquí en el tractorcito. Vamos por el cuarto gomo. Sigue mis pasos, si yo recargo tú también recarga, es un chiste. Como sea el cuarto está en el camión azul. Este gomito está mal estacionado. El número 5 está aquí bien escondido en la esquina de esta casa. Él piensa que nadie lo ve. El sexto está siguiendo este río con mutágeno. Debemos seguir todo recto y contemplar la radiación. El gomo está aquí totalmente desapercibido. Y si nos adentramos a ver qué hay en el río, pues vemos otro gomo flotando. Restan 18 gomitos más. El otro está en una especie de cabaña en el árbol sin terminar. Sigue mis pasos. Se le puede ver el sombrerito del gomo. Ahora, a reventarlo. Ven, que ahora haremos muchos en una sola área. Desde acá puedo sentir el olor a gomito cabezón. Allí estás. Lo reventamos. Y nos dirigimos rápidamente al matadero, que aquí hay dos gnomos más. Que molestos son estos clots. Ahora vamos por el gnomo del camión blanco de ojos azules. Y nos dirigimos hacia el maizal que hay tres gnomitos juntitos. Los ves, ahora acaba con ellos. Y ahora solo faltan 10. Se pasó muy rápido, ¿no? Ahora vamos a la zona del trampolín, que hay uno en la batea de color celeste. El otro está dentro de la casa. Ahora nos dirigimos a la azotea que se encuentra perforada, pues por ahí iremos. Ahora presta atención, te colocas justo aquí, y te diriges hasta este lugar, sigue la indicación de mi linterna. ¿Ok? Y ahora nos vamos al montículo, que se encuentra un gnomo bien escondido, el muy ratón. Está detrás del camión rojo. Solo cinco más para este cortito logro. Vámonos al gnomito conductor. Ahora si me sigues, iremos a la parte de atrás de esta casa. Sí, algaras, que también hay otro gnomito conductor. Ahora sigue mis pasos, que iremos a la cabaña junto al río. El otro gnomo está arriba, en el techo. Siempre me olvido de ese gnomo. ¡Vámonos al gnomito! Ah, aquí estás gnomito. Y ahora solo, falta el gnomito que duerme en una caja que sirve para almacenar comida. No sé cómo se llama, solo sé que es azul. Y el gnomo de las pajas. De allí solo sigues esta ruta, y lo encontraremos muy contento. Solo falta el último señor gnomito. Vámonos a la granja por ese gnomo. Sigue mis pasos. Faltan solo segundos. El número 25, aquí estás, ahora reviéntalo para el logro. Fue muy sencillo, apuesto que ni te diste cuenta que me cambió la voz. Primos terceros. Logro final. Ahora para tener a la parca, simplemente debes jugar el mapa Gilville y Horror en la dificultad normal. Ojo, dificultad normal. Y matar al patriarca como sea. El tipo de oleada sea corta, media o larga no importa, yo jugaré la corta. Yo usaré la perk de tirador de elite y me compraré la M99 y C4 para reventar al jefe. Tú puedes matarlo como te dije, es decir como a ti te plazca. Ah, y se acaba de comer los C4 el muy cooperador. Ahora los tiros de gracia. Y listo fue sencillo. Como habrás visto poseo la skin de la señora Foster Steampunk, la cual es mentira eso de que ya no se puede conseguir ya que la tengo en 3 cuentas desbloqueada recientemente porque tengo una adicción por el logro de reventar los peluches de Glauws. Actualmente tengo el tutorial, de como desbloquear al señor Foster, Steampunk, así que si te gustaría ver como desbloquear a todos los personajes de Killin' Floor apóyame. Aquí está la demo de la skin que desbloqueamos. Un detalle de esta skin es que tiene unos guantes de calavera. Muy genial para ser gratuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!